La Plaza de Armas de Puerto Maldonado La Plaza de Armas de Puerto Maldonado fue construida en el año de 1923 y fue remodelada cuatro veces hasta la actualidad. En ella podemos encontrar plantas exóticas de la región como palmeras, castañuelas y el mango. En el centro de esta plaza encontramos una glorieta de estilo japonés. Ello es muestra de la herencia dejada por esta colonia, la cual llegó a este territorio a inicios del siglo XX. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!